A ver que hoy era tu cumpleaños. Y ahora les voy a presentar a Francisco. Francisco lleva... me lo va a decir él. ¿Cuántos años ha estado usted, Francisco, vendiendo pescado? ¿Me da dos besos? ¿Dos besos lo primero, no? No se levante. Uno así y otro así. Francisco, ¿cuántos años tiene? 86 y hace el 15 de febrero. ¿Y estas dos señoras tan guapas quiénes son? Estas son hijas mías. ¿Cómo se llaman? María Isabel. María Isabel, Maribel. Maribel. ¿Y? Bellardo, Monado. No, la otra. ¿Pero la otra cómo se llama? La otra, la José. José y José Isabel. José Bel, Maribel y José Bel, que son sus hijas. Francisco, ha sido pregonero de pescado, que iba por el pueblo, por su pueblo, por Guareña, vendiendo pescado fresco. Por Guareña iba al doctor, en Machista, donde quiera que fuera ahora, por Guareña, más que por ningún lado. ¿Y cómo se iba haciendo eso? ¿Usted iba con su artesa llena de boquerones? Esa canasta. ¿Sí? ¿Y cómo lo decía? ¿Cómo lo decía? Que tú se lo digas. Claro, que me lo digas, que lo escuchemos. Traigo los boquerones malagueños. La pescailla. La pescailla y los huevos frescos. ¿Y eso desde qué edad, Francisco? ¿Eh? ¿Desde qué edad? 14 años. 14 años. 14 años, 13 años. ¿Era usted el mayor de los hermanos? No, nosotros hemos sido ocho hermanos. ¿Y él es el tercero? Además de tres que se murieron. Pero tú eres el tercero. Yo soy el tercero. Es muy duro el trabajo de pregonero. No, es duro. Es duro como todas las cosas. ¿A qué hora empezaba usted? ¿Eh? ¿A qué hora empezaba a repartir pescado? No, temprano. Tenía que levantar muy temprano. Por los camiones del pescado venían a las cinco o seis allá a Guaraña. Y yo tenía que estar allí cuando vinieran ellos. Y no, pues estaba allí pendiente de ellos, de que vinieran. Y con lo que yo creía que es un veniente. A mí me han dicho que usted empezó a trabajar muy jovencito. Sí. Con 14 años. Sí, sí, sí. Porque tenía que sacar a la familia adelante. Éramos ocho hermanos. ¿Y había que trabajar? Yo me fui a la mili. Cuando fui a la mili, me vine al pueblo porque no tenía más medicina. Yo tuve ocasión de haber... Tenía suerte, porque me lo hice y decidí de cabo primera. Porque yo me hice esa gente a los 24 años. Pero claro, eran otros tiempos. Y luego no solo sacó a los hermanos, Maribel, sino que sacó cinco hijos adelante. Cinco hijas. Somos cinco hermanos. Sí. ¿Cómo era eso de ser hija del pescadero pregonero de Guareña? Pues de momento un orgullo. Porque es un padre estupendo. Gracias a Dios tuvimos también una madre estupenda. Y los dos trabajaban. Ya cuando se conocieron y se casaron, pusieron un puesto en la plaza. Trabajaba mi madre y él, los dos. Y después, como no teníamos hermanos, pues le echábamos una mano a nosotras. Yo la que menos. Pues, Maribel, ¿y tú lo has escuchado? Eso, por ejemplo, que ha dicho tu padre de traigo, los boquerones fresquitos. ¿Eso lo habréis escuchado? Eso lo hemos buscado, lo hemos hecho todas. Sí, todas, todas, todas. ¿Y habéis ido con él alguna vez? Sí, por la calle. ¿Sí? A mí me encantaba ese montarme y a Manchita o por la calle a vender con él. ¿Y le ayudabais con ese pregón? Hombre, no, porque el pregonaba muy bien. Yo estoy en la escuela de teatro y, bueno, el año pasado hicimos un homenaje al de Luis Chamito, así que me vestí, lógicamente, con la ganasta, me vestí de pescadera. Y, bueno, hice un pinito, pero, vamos, yo no pregono como pregonaba a mis padres. Bueno, tenemos que decir que eso que estamos viendo son los utensilios que él utilizaba. Sí. Durante muchos años ya se jubiló. Sí, la cañera para las ranas, que pescaba yo ranas en el río. Ah, pero que pescaba, y pescaba ranas y vendía las ranas que pescaba. Sí, 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 sí. ¿Cuántos se pagaban? Allí en Moreña se vendía muy bien las ranas. Bueno, gustaba mucho la gente, las ranas. Francisco, ¿cuánto se pagaba por las ranas que usted pescaba? Se vendían por docenas. ¿Pero cuánto le daban? ¿Cuánto pedía usted? ¿En pesetas? En pesetas, en pesetas, en una docena de ranas gorda, venía, por aquello entonces, ocho o diez pesetas. Ocho o diez pesetas. Y, por ejemplo, los boquerones que me ha dicho antes, ¿a cuánto los vendía? Bueno, no sé, vendía a cuatro en pesetas. Ay, cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ay, y se hacía mucho, vendía a ese precio. Y esa afición suya, pescar ranas, ¿le ha valido un mote? Sí. ¿Cómo le llaman en el pueblo? A usted y a sus hermanos. Graneros. Los raneros. ¿Vendrá de ahí, Maribel? Claro, por supuesto. Sí. ¿En vuestra casa no habrá faltado pescado? Jamás. Además de muy buena calidad siempre. Sí, sí, nos gusta mucho el pescado. ¿Y de dónde venía todo ese pescado? Porque siempre decimos en Extremadura que no tenemos mar, que somos zona de interior, pero que se come pescado de muy buena calidad. ¿De dónde traía usted eso? ¿Los boquerones, las sardinas? De Huelva y de Adecira. ¿Y de Málaga? De Málaga. ¿Y de Higo? Y de todo eso. Venían aquí a Mérida y él venía a recogerlo a Mérida. Y a veces se lo llevaban en el camión, también a Yaguareña, camiones. Quiero que me cuentes una cosa, Francisco, porque además me voy a acercar un poquito, que siempre me lo ponen muy lejos. A mí me gusta acercarme y tenerlos cerquita y tocarme. Sí, sí, sí. Además de pescadero, eres un héroe. Salvaste la vida a dos chavales de tu pueblo. Cuéntame, ¿qué pasó? Yo es que también pescaba rana. Esa caña con la que pescaba yo era rana. Y iba a un río que está de Guareña por 27 kilómetros. ¿Mataché? Mataché. ¿Dornaché? Bueno, luego yo... ¿Usted iba a pescar? Yo iba a pescar todo lo que se hacía allí. ¿Y qué pasó un día? Un día que estaba yo pescando, cuando yo pidía auxilio, Sí, yo salí corriendo desde la... Hoy la batera la corré allí en un árbol. Cuando llego y había uno que se dejaba, se uniese, se uniese, se uniese. Total, pero no estaba afuera. ¿Había dos chavales que estaban pidiendo auxilio? Sí, uno regresa aquí. Y ese otro que era chico, era chico y no se atrevió a salir a... Decir, si hay otro, ¿dónde está el otro? Y se ha hundido ahí. ¿Ya se había hundido? Sí, ya no se había hundido. Que si no te tiras al agua por él, hubiese fallecido. Sí, no, sí, sí. Y... Listo... Cinco, cuatro, cinco minutos, tres minutos. Tres... Y con él. Eso fue hace muchos años y han fallecido esos dos chavales. Pero en Guareña, su familia... Su familia. No lo olvida. No lo olvida. Es más, uno de ellos, a partir de ahí, siempre se refiere a él, decía, hermano, hermano. Esa otra familia que no es de sangre. Francisco, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Pequeño homenaje a todos esos años de profesión. A todos esos años que ha repartido pescado de calidad en Guareña. Gracias, Maribel y Josabel. Gracias a vosotros.